y hoy en los cuartos premios nacionales aquí tv os decimos las categorías que hemos nominado en mejor programa de entretenimiento ven a cenar conmigo gourmet edition en 4 y tele 5 supervivientes en tele 5 tesoros de la tele en la 2 de televisión española y sálvame que acaban de cumplir 10 años en tele 5 vota elige lo mejor de la tele aquí televisión puntocom y como siempre